En el sur del estado de Veracruz, los empresarios trabajan en atraer inversiones y generar empleos. A través de la plataforma Conecta México, empresarios del sur de Veracruz han encontrado mecanismos para establecer contacto con empresarios tanto nacionales como internacionales. El empresario Emanuel Peña Sánchez dijo que mediante esta plataforma se busca generar una dinámica enfocada a desarrollar personas de la micro, pequeña y mediana empresa. Trabajar de manera conjunta, el sector educativo y las cámaras empresariales permite tener una relación en el que se conozcan las necesidades del sector empresarial e industrial y poder preparar la mano de obra requerida. Fundamentalmente, llevando a cabo el proceso de compartir conocimiento en una serie de habilidades que cualquier persona que trabaje dentro de una organización, dentro de una empresa, requiere para poder hacer bien su trabajo. Además, dentro de esta misma dinámica, han sido consideradas conferencias en donde los empresarios comparten experiencias de éxito y fracaso de las que se obtienen aprendizajes. Juntar a personajes que dentro de su ámbito tienen un cierto expertise, han logrado un éxito y se acercan a compartir, si bien sus éxitos, también sus fracasos, porque de ambos casos aprendemos. Entonces, creo que la fórmula de Conecta México, en la cual las instituciones educativas y las cámaras empresariales se han juntado para esta iniciativa, ha funcionado muy bien en nuestra comunidad. Dentro de esta misma plataforma, han creado una bolsa de trabajo. Con esta iniciativa, han estado apostándole a la cultura en general, ya que representa una opción de vida, en la que si todos le ponen empeño, preparan y se relacionan, llegarán a rendir frutos al generar nuevas expectativas de desarrollo. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. ¡Gracias!